Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo video de Super Mario Galaxy 2 Pues bien, vamos a seguir, comenzamos el mundo 5 A ver esta galaxia cual era Estación eléctrica, hay dos estrellas aquí Tiene pinta de que esta va a ser ya la más chunga, ¿no? Hostia, tú los buses estás aquí, tú, qué asco Ah, pues entremos aquí A ver qué me espera aquí La muerte Es una pila, ¿verdad? Sí, pero es una pila Ven aquí, no, bombas, no Bombas, no Madre mía, ¿esto qué es, tío? Hay una moneda de estas ahí, de cometa ¿Dónde van estos hombres? ¿Qué está Luigi? ¡El malo! ¡No! ¿Pero cómo equivo esto? Hostia, hostia, que mareo, tú Hostia, que mareo, tú Pero... No, 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 jode la cámara No Ya, menudo, menuda locura, ¿no? Vale, es que claro Yo no sé si esto era el último mundo Que daba otro más, pero... La cosa se complica Ahora van a venir Las galaxias chungas No me he caído de milagro ¿Pero para dónde tengo que ir? Sí, yo pongo que tengo que ir Pero si no No puedo pasar por aquí Hostia, ¿hay que hacerlo así? ¡No! ¿Dónde caigo ahora? ¡Madre! ¿Qué es esto? ¿Cómo? No puedo pasar con esto aquí en medio ¡Ah! Mira qué divertido Qué locura Empezaba que me caía ¡Uy, no me toca! Hostia, el rayo de la cena no lo había visto ¡Madre mía! Menudo nivel más asqueroso, ¿no? Tengo que tener cuidado Porque a lo mejor tengo que hacer el salto este A lo mejor no tengo que hacer aquí el salto este El salto largo Sí, hombre ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es que se ha arrecaído Punto de control, por favor Una moneda ¡Eh! Bombas aquí Hostia ¿Qué me cuenta esto? Un teleconsejo ¿Puedes sacarle provecho A las bombas? ¿Quieres saber cómo se hace? Eh... Sí, porque no me acuerdo No lo he visto Fíjate bien Ah, que me va a decir un tutorial aquí ahora En serio Consejo Vale, va solo, ¿eh? No estoy haciendo yo nada ¡Ah! A ver, tampoco me Tampoco me explicas el juego entero Lo entiendo, vale No sé Es que no sé qué había que hacer aquí Vale, lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Joder, porque más me Me termina el niveler solo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ha salido? No he visto nada Ha salido la bomba y no me da No he visto nada, tío Está mirando abajo y me da hacia arriba Claro, esto Lo ponen así para eso Para rayarte Hay una moneda aquí Vale, ya está, ¿no? Vale Amiga Amigo Por fin puedo salir de aquí Te daré un consejo por haberme ayudado Usa tu giro Para agarrar Aquella bomba Bueno, aquella bomba Luego agita El remote Para lanzarla antes de que explote A ver cómo hago yo aquí esto Con el mando ¿Lanzarla dónde? ¿Lanzarla dónde? ¿Dónde? Ah, vale Será por aquí, ¿no? Porque lanzarla ahí No veía dónde lanzarla, ¿no? ¿Qué es esto? Está peón sal de la muerte ¿Qué hace aquí? Ah, que vas a perseguir Por toda la nave ¡Hostia, esto no lo he visto! ¿Qué es esto? ¡No! No me tiro Me tira al vacío, tío No he visto el pequeñito El pequeñito también ataca ¡Asqueroso! A ti tira para adelante No miras atrás Hostia, es pequeñito, tío Que no lo veo ¡Me he quedado aquí pillado! ¡Me explota ya! ¡Me pillo la vida! ¿A dónde tengo que ir? Me he caído Le he dado giro En vez de a Ala Le he dado giro Por eso me he caído Tira para adelante No mires atrás No, muévete ¡No! Tío, me rayan mucho Tío, iros ya a la mierda Bichos de... ¡Me necesitas carrapatas! ¡Ya la vida! ¡Guau! De la X-Box O sea, aquí te vuelven loquísimo Tira para adelante ¡Buah! Lo he hecho de potra Esta parte final ¡Madre mía! He ido bastante rápido aquí Si había algún objeto O algo No lo pillaba Tiene que controlar El cursor aquí El puntero este Del Wiimote Con el mando de la X-Box Te vuelves loquísimo La manita esta Lo bueno hecho está ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah, claro! Voy por aquí Voy por aquí Y aparezco acá ¿Cuánto pide el tipo este? ¡1500! ¿Qué me da este? Una nueva galaxia O algo así, ¿no? ¡Ah! Vaya, vaya Con que has llamado A un destello glotón Vale Me vale que tenga Bastantes trozos de estrellas Estos destellos Tienen un apetito voraz Oye, tú Sí, tú ¿Tienes delicioso trozo de estrellas Para mí? Estoy hambriento Dame unos records Que sí, tío Está gasqueroso Parece el El Lame Rancher, ¿no? Sí me gusta Oh, estoy lleno Creo que eso era De una transformación Vale Aquí sale otra galaxia ¿No? ¿Pero qué es eso? Ha nacido una nueva galaxia Es que Me he dejado Muchos glotones Por atrás Me habré dejado Dos o tres glotones Por atrás Y estos tíos Te enseñan Una galaxia nueva Galaxia de Censo Tortugoso Madre mía Nada, voy a avanzar Por otra Y este ya la haré Porque esta ¿Cuántas estrellas tiene? Una, vale Puede que haga esta Y estas dos a la vez Hago dos estrellas En un solo vídeo Las dos últimas Ya me hace escalofriante Vale ¿Cuánto pide esto? 55 O sea, me faltan 10 estrellas todavía Arenas arriesgadas Galaxia Luna Ah, no, espérate Que aquí me he dejado Una estrella todavía Retrasada ¿Dónde iba? Yo es que tenía curiosidad Por aquí Casi me meto Una galaxia de estas Voy a terminar aquí Y a ver Qué bloqueado Más adelante Tengo la galaxia Del botón desbloqueada Por lo menos A dos velocidades En la torre A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No, tío ¿Qué es? Madre del amor hermoso Aquí hay que tener pulso ¿Eh? Hay que tener buen pulso Aquí No Las bolitas estas De mierda Las estrellas Pero Te subí Por otro en blanco y negro ¿No? ¿Por qué? Porque Le he dado al botón ese Y da a toda cámara lenta O algo así O como Como el del agua Me he hecho el vacío ¿Verdad? La música Vale ¿Esto qué es? Pero ¿Para dónde hay que ir? Vale Por aquí No sé cómo no me ha dado eso ¿Cómo? Vale 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 Un punto de control La tengo que pasar Por donde está El tipo de celo Corre 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 Así me tiro al vacío ¿Cómo se sube ahí? ¡No! ¿Qué haces? Vale Paro aquí Y voy para la izquierda ¿No? Hostia ¿Pero cómo voy a la izquierda? ¿Qué dices? Ah, vale Es por aquí ¿Verdad? Tengo que No, creo que Voy a tener que subirme También Sí, voy a tener que subir Sí 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 No No No, no me sale el salto Este, tío No Vale, igual Que te dé He conseguido ya Un montón de moneda Tío, no es tan difícil Tienes que ir hacia atrás Creo que también lo puedo hacer Así, ¿no? Sí Vale Tengo que tirar para arriba ¿No? Tiene que ir al botón Antes, hijo mío Tía Esto es jodido, ¿eh? No ¿Qué haces? No lo puedo creer, tío ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué haces? Pero engánchate 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 Retrasado Engánchate Engánchate Que no se enganche En el bordillo, tío Engánchate en el borde De la plataforma Madre mía Madre mía, tío Bueno, pues no crees Quieres subir Hostia ¿Qué hago aquí? Vale Pilla moneda Pilla moneda Vete para acá, vete para acá, amigo Vale, ya está Uf Es que tocaba el borde Pero no se enganchaba en él, tío Solo me daba la opción de saltar Vale Pues ya estaría Vale, otra más Cita extra, perfecto Mil monedas tengo, tío Vale, muestra de lo que eres capaz Sí, amigo Sí Vale Pues nada, gente Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo Pues iré a alguna de estas galaxias Mansión sube y baja Madre mía, tío Galaxia en un álbum Un balito fantasmita de aquí Pero bueno Lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Me ha gustado el vídeo No olvides suscribirse, activar una campanita Deja un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós No olvides suscribirse, activar una campanita Gracias.